La Luquera Perdóname madre por todas las veces que hice todo mi desmadre Yo sé que a veces llegaba bien loco, por eso me mirabas a los ojos Perdóname madre por todas las veces que hice todo mi desmadre Yo sé que a veces llegaba bien loco, por eso me mirabas a los ojos Hasta ahorita sigo de loco A poco Perdóname madre si nunca fui el hijo que hubieras querido Pero si tú supieras que mi corazón se siente bien dolido Jamás se me olvidará todo lo aprendido Todo lo que me protegiste del mal y que nadie me fuera y me hiciera maldad Qué chistoso que hasta la fecha sigues detrás de mí Intentando que yo pueda sonreír y que nadie y nada me pueda herir Quisiera arrepentirme de todo Pero como dicen lo hecho ya está hecho Y pues ya ni modo Por eso no me olvido de los consejos que me dabas tú y mi papá De él no me puedo quejar Si me hizo un hombre bien duro y de verdad La neta no me voy a rajar porque él me enseñó a trabajar Y a tirar la nuca a la toalla jamás Lloro cuando nadie me ve Luego recobro el aliento Finjo ser más alegre Y sonrío cada día En cada momento Pero no me ven No me ven muy bien Quiero escapar Soy una persona Activa Pero a punto de explotar He aprendido a ocultar mis tristezas Días llenos de derrotas Y melancolías Dime si haber un día no te dolía Cuando me encuentro caído Recuerdo todo lo que me pasó Con fuerza El coraje Y aquí me miran parado Muchos tragos de derrotas amargos He tomado Cuando la vida se burló Simplemente me largo Yo ya no quiero pasar nada más Quiero ser feliz una vez más No me importa el malestar Que me dejó el ayer una vez más Y pues sigo aquí Hacia el frente Caminando con el guante No se me atropiece Aún yo sigo andando Que día a día llegará Esto es muy difícil querer Compréndanlo, compréndanme Que tengo que levantarme Cada esfuerzo y lograr Acompáñenme porque lo voy a lograr Si piensas que mis stein y tacos son ricos Estás en los... ¿Es que yo sigo yillion dishwasher? ¿Por qué lo se puse?